La Puerta de la India Llegamos tarde del desfile, que pasaron unos lindos aviones Y esta también es un poco la final Esto está frente al arco de la India En el Día de la Independencia está toda esta gente Parte del desfile hoy Mirá el armamento Pero son viejos Otro tanque Es para G-Vision Es lo más estratégico De lo que quedó de los rusos Es todo material ruso Vienen pintaditos hasta los colores de las tuercas Es que esta es una avenida que va hasta el Congreso Y por acá se hacen los desfiles No, 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 no No, 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 no